Cuentan que cuando Siddhartha Gotama iba a los pueblos, días antes pasaba alguien informando que el maestro iba a pasar por esa población y la gente se preparaba entonces como una gran noticia, viene el maestro, viene el maestro y el día que el maestro llegaba todo el pueblo se reunía para escuchar las palabras de aquel sabio. Cuentan que una vez estaba Siddhartha en la plaza central de aquella población y estaba todo el pueblo reunido escuchando las palabras del maestro, palabras que iban a la mente, al corazón de cada una de las personas que estaban ahí. Todo el mundo estaba concentrado en lo que el maestro decía y hubo un momento donde se escucharon unos gritos, todo el mundo empezó a ver qué pasa y en el fondo del grupo de personas que había se acercaba una mujer empujando, pidiendo que la dejaran acercarse a donde estaba el maestro. Era una mujer conocida en el pueblo que era la loca del pueblo, era una mujer que era rechazada por aquel pueblo porque era una mujer que vivía sola con su hijo, su marido inclusive la había dejado y era una mujer que decían que estaba tocada de la cabeza. Por fin aquella mujer se acerca donde está el maestro y llorando, se arrodilla enfrente de él y deja delante del maestro unas sábanas todas sucias donde estaba envuelto su hijo y le dice al maestro, maestro este es mi hijo, es lo único que me queda, las sombras de la noche se lo han llevado, mi hijo ha muerto, maestro vine a que me ayudes a revivir a mi hijo. Siddhartha conmovido por aquellas palabras, aquel dolor de aquella mujer, respiró profundo, la miró profundamente y le dijo, yo te voy a ayudar a revivir a tu hijo. Todo el mundo en el pueblo comenzó a murmurar, o sea, cómo él va a decir que va a ayudar a revivir, o sea, eso no puede, eso va contra las leyes en la naturaleza, eso va inclusive en contra de lo que él nos está enseñando. Pero todo el mundo quedó en silencio esperando a ver qué era lo que él le iba a decir. Siddhartha entonces tomó un recipiente y le dijo, ve mujer, toma este recipiente y antes de que caiga la tarde, tráeme este recipiente lleno de semillas de mostaza. Pero este recipiente y estas semillas deben ser obtenidos de una casa donde nunca nadie haya sufrido el dolor de la muerte. Aquella mujer alegre, porque bueno, Siddhartha le estaba proponiendo una solución, salió, tomó el recipiente y salió corriendo a buscar las semillas de mostaza. Y así pasó el día, el maestro siguió dando sus disertaciones, contando sus historias y antes de que llegara la tarde, entró la mujer nuevamente al lugar, pero esta vez no venía en gritos, no venía empujando, venía con un paso calmo, una tranquilidad profunda. Todo el mundo le abrió paso, se acercó a donde estaba el maestro, se arrodilló enfrente a él y le entregó el tazón vacío. Y le dijo, maestro, vengo que me ayudes a enterrar a mi hijo. Esta es una historia muy interesante, porque todos, todos, de alguna manera hemos conectado con el dolor. Pequeñito, grande, intenso, profundo a veces. Y el dolor es una experiencia que todos queremos evitar. Que todos creemos que a lo único que nos pasa cuando estamos sufriendo es a nosotros y que nuestro dolor es más profundo que cualquiera. Y la gran enseñanza de Siddhartha a esta mujer, cuando le pide que busque semillas de mostaza en una casa donde nunca nadie haya sufrido el dolor de la muerte, fue muy interesante porque ella entendió que todo el mundo, en algún momento, sufre el dolor de la muerte. Y todos, en algún momento, sufrimos algún dolor, alguna separación, alguna despedida. El dolor es una experiencia que nos puede transformar. Y a veces nos puede transformar de formas muy positivas y a veces nos puede transformar de formas muy negativas. Todo es un tema de decisión. Decide entonces cuando las cosas que te pasan en la vida, cómo te van a transformar. La decisión es solamente tuya. Ojalá que la próxima experiencia o el dolor que estás viviendo en este momento pueda ayudarte a reflexionar, a tranquilizarte y a reinventarte, construirte en una persona nueva. Gracias. Dale me gusta y comparte este video. Gracias. Gracias. Gracias.